Y bueno, para los micrófonos de Uninoticias le agradecemos mucho a la maestra Jory García, consejera del Instituto Veracruz de Acceso a la Información, que se comunique con nosotros para platicarnos, ¿no, maestra? ¿Cómo le va? Bienvenida. Claro que sí, buenas tardes. Muy agradecida con ustedes de que nos permitan este espacio. Sí, maestra, estos son sus micrófonos. Maestra, cuéntanos, ¿cómo fue su llegada a Libay? Sí. Pues, estamos muy contentos porque me incorporé a un órgano en el que cuento con dos compañeros que tienen ya una trayectoria muy importante en esta materia, que me han recibido muy bien y con los que estamos trabajando ya en nuevos proyectos, sobre todo de fortalecimiento para el instituto. Claro. ¿Y cómo encuentra usted el instituto ahorita que usted llega, maestra? Bien, estamos tratando de hacer una reingeniería institucional. Lo que queremos es optimizar los recursos que tenemos. La verdad es que el instituto tiene muy buen capital humano, tiene muchos recursos que creemos que se pueden reorganizar en beneficio de la función. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene a su cargo dos secretarios de estudio y cuenta para cubrir la actividad jurisdiccional del instituto. Estos, lo que hemos visto es que ya son insuficientes. Tenemos un promedio de asuntos en los dos años anteriores de 1.500 asuntos que se presentaron a Libay en forma anual. Y este año, a la fecha, tenemos alrededor de 1.300 asuntos presentados. Esto nos obliga a fortalecer el área jurisdiccional. Y lo que no queremos nosotros es ni pedir una ampliación presupuestal, ni que se nos amplíen las plazas. Lo que queremos es tomar plazas de las áreas de servicio, reestructurarlas y direccionarlas hacia las ponencias para que esta actividad jurisdiccional, que es la más importante, se vea fortalecida. Claro que sí, maestra. ¿Y cuáles, digamos, y aparte de este, maestra, serían los proyectos que usted trae, ve, quisiera ver realizados en el Libay, además de este que menciona? Bueno, yo tengo un proyecto personal que además se los hice de conocimiento de mis compañeros del Consejo General y que me han apoyado muy bien, que es difundir más la materia de transparencia. Estoy convencida que la capacitación es el único eje rector que nos va a permitir que todos los sujetos obligados cumplan con esta obligación que les da la propia constitución de este nuevo principio de máxima publicidad. Entonces, lo que queremos es hacer una campaña más directa, más agresiva, trabajar más de cerca con todas las dependencias gubernamentales y con todos los sujetos que, aunque sean privados, pero que reciban dineros públicos. Claro que sí. Oiga, maestra, se está manejando en varios medios una información y quisiéramos saber, digamos, la postura oficial del Libay en relación al desempeño del Instituto en relación a salarios y la carga de trabajo que tienen, maestra. Claro, sí, vi y hoy en la prensa tres periódicos están sacando los salarios de los consejeros, están señalando que se trabaja aquí nada más de nueve a tres, que los salarios son excesivos, que se tienen una serie de canonjías. Yo primero quisiera aclarar, el horario de atención del Instituto al público se ha mantenido de nueve a tres, pero el horario de trabajo de todos los funcionarios del Instituto es de nueve de la mañana a dieciocho horas. El 7 de marzo de este año, hace apenas unos días, en la Gaceta Oficial del Estado se publicó el nuevo reglamento interior del Instituto y ahí el artículo 37 da cuenta de que el horario es de las nueve de la mañana a las seis de la tarde y que, de hecho, se elaborará con una hora de comida, ¿no? Nada más. En cuanto a los... le podría decir yo que esta es una de las cosas que estamos tratando de modificar, porque, en efecto, el Instituto antes solo laboraba de nueve a tres y tenemos todavía que las áreas de servicio, solo el área administrativa, está laborando todavía de nueve a tres. Yo desde que me senté en esta silla el 26 de marzo, he trabajado en la mañana y en la tarde, sobre todo para poder atender los asuntos jurisdiccionales que ya estaban circulados. La Secretaría General también trabaja mañana y tarde porque tiene que atender las notificaciones y todo el trámite de los asuntos y, como insisto, en este primer trimestre del año ya hemos llegado casi a la totalidad de los recursos que se tuvieron en todo el año pasado, ¿no? Pues qué bueno. Entonces, sí desquita el sueldo el IBAI, maestra. Pues yo lo que quiero decirles es que yo lo que he visto es una gran disposición, sobre todo de la gente de las ponencias, de la gente de Secretaría General, para estar aquí, para atender a los usuarios, para proteger ese derecho que tienen todos ustedes de conocer la información del uso y manejo de los recursos públicos. Y lo que estamos haciendo es tratando de romper sinergias, ¿no? Tratando de romper con esta idea de que las áreas de servicio tienen que ser más grandes que las áreas que prestamos realmente la labor fundamental del propio instituto. Y en cuanto a los salarios, bueno, incluso hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la única manera de mantener o de establecer la independencia y la autonomía de los órganos y de los servidores públicos, pues es con salarios decorosos. Claro que sí, claro que sí, maestra. Y por último, maestra, ¿qué le contesta usted, maestra, a todos aquellos que han cuestionado su nombramiento como consejero, le va a ir como el diputado coordinador de la bancada panista Yulen Rementería, que dice que su nombramiento responde a que usted fue juez en esta... cuando se cae esta alianza PAN-PRD? Gracias, mire, yo ya es un tema que he aclarado en los medios, la verdad no me gustaría seguir abundando, pero sí le digo que durante ocho años yo juzgué, califiqué elecciones de siete estados de la República, elecciones de ayuntamientos, elecciones de diputados locales, elecciones de agentes municipales, elecciones por usos y costumbres, y me parecería un poco injusto que no coincidan con el criterio que se adoptó al final de cuentas por el órgano en un solo asunto, se califique mi trayectoria durante ocho años como magistrada federal, o mi trayectoria durante veinte años en un órgano jurisdiccional. Yo lo único que les pido es que me den el beneficio de la duda y que me permitan que el trabajo al frente del instituto demuestre mis capacidades. Claro que sí, maestra, y estamos seguros que así será. De hecho, el magistrado presidente del IBAI, José Luis Buenovello, para estos micrófonos nos dijo que se sentían congratulados en recibir una persona con tanta y tanta experiencia como usted, consejera ahora, maestra Yoli García. Pues muchísimas gracias, estamos aquí dando nuestro mejor esfuerzo, comprometidos con la institución y comprometidos con la ciudadanía veracruzana, que es a la que tendremos que rendirle cuentas finalmente. Claro que sí, maestra, pues muchísimas gracias, le agradecemos mucho la comunicación, maestra, y estos son sus micrófonos y estamos a la orden. Al contrario, les agradezco estos espacios y estoy yo siempre a sus órdenes desde aquí. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. ¿Qué más tenemos, Claudia?